Estimado vecino, vecina de la Alcora, quiero darte las gracias en primer lugar por leer esta breve carta que te escribo. Mi único objetivo es informarte que el próximo 25 de mayo son las elecciones europeas, por tanto, estamos todos llamados a elegir al próximo Parlamento Europeo. Sé que estás pensando que las instituciones europeas están muy alejadas de los ciudadanos, por eso he querido escribirte esta carta, para recordarte que cada decisión que toma la Comisión Europea tiene una repercusión directa en nuestro día a día. Y es que más del 70% de los problemas que nos encontramos diariamente, su solución pasa por Europa. La derecha lleva 20 años gobernando Europa, y las consecuencias de sus políticas ya sabemos cuáles han sido. Cuando hablo con personas más mayores que yo, me dicen que ellos lucharon por una Europa de derechos y libertades, por todos ellos, no me resigno a pensar que no es posible cambiar lo que ya tenemos. Existen otras alternativas que puedan hacer posible una Europa más social, que no solo se preocupe de calmar a los mercados financieros, sino que su principal preocupación sean los ciudadanos europeos. Necesitamos una política que tenga como principal objetivo el crecimiento económico, la ocupación y el bienestar, y no la austeridad, los recortes y la precariedad. Sin ánimo de que me prestes más tiempo, no quiero finalizar sin informarte que el partido al que pertenezco, el PSOE, me ha dado la oportunidad de formar parte de la candidatura socialista al Parlamento Europeo, ocupando el puesto número 32 de la lista electoral. Sin duda, es para mí un honor como lo corino formar parte de una lista que tan solo componen 54 personas de toda España. Actualmente, mi mayor compromiso lo tengo con mi pueblo, y así seguirá siendo, pero ese compromiso y responsabilidad también incluye cambiar Europa y construir la que realmente merecen mis vecinos y vecinas. Un abrazo, Samuel Falomir Sancho, candidato del PSOE al Parlamento Europeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!